Sí, efectivamente estamos arrancando con los cursos en el segundo semestre. Este primer semestre había sido complicado, con el cambio de gobierno nacional se habían frenado algunos de los cursos, así que el Intendente Daniel Escalante fue muy claro, vayamos con provincia, trabajemos con provincia, que estamos haciendo muy bien las cosas con el Ministerio de Trabajo y también algo del Ministerio de Producción en términos de curso. Así que ahora este segundo semestre estamos lanzando cuatro programitas. Por un lado hay un curso que ya comienza el 12 de agosto de panificación, que lo vamos a trabajar con una cooperativa local. Vamos a estar lanzando también un curso de poda, orientado específicamente a emprendedores que ya trabajan en la poda localmente o gente que se está iniciando en el rubro, buscando formar gente que trabaje además con los lineamientos del área de arbolado, que está también dentro de la Secretaría de Producción y Medio Ambiente, en ese caso. Por otro lado vamos a estar saliendo con cursos para emprendedores, eso no tenemos la fecha concreta, pero supongo yo que para mitad de agosto o principios de septiembre ya vamos a estar lanzando los cursos para emprendedores. Y también todo lo que eran los cursos que habitualmente dábamos de metalurgia, ya sea soldadura, electricidad u operario industrial, que son los cursos típicos que dábamos, los vamos a canalizar también por provincia y probablemente estemos saliendo también en los primeros días de septiembre con ese tipo de cursos. Así que hemos reorganizado nuestra mirada dentro de la Secretaría para poder atender al público general que lo necesita. Efectivamente, desde la Secretaría estamos evaluando los casos, tratando de ayudar a todos. Ahí la idea es contarles que también en un esfuerzo enorme del Intendente Daniel Escalante con el Gobernador, con Puyaro, estamos alineando el trabajo entre el Ministerio y la localidad, en este caso para llegar con créditos. Hoy la provincia cuenta con una amplia gama de créditos, con distintas líneas, trabajado con distintas entidades, Banco de Santa Fe, Banco Municipal de Rosario, Banco Nación, CFI, VICE, son todas distintos bancos u organizaciones y en todas ellas la provincia tiene algún tipo de participación, ya sea para subsidiar tasas, para facilitar y demás. Entonces la sugerencia que nosotros estamos dando ahí es, por ejemplo, la semana pasada estuvimos anunciando una línea de crédito específica para mujeres, para mujeres emprendedoras, para mujeres comerciantes, para mujeres empresarias, para mujeres profesionales. Y ahí tenemos créditos que van hasta un millón de pesos, créditos de hasta 7 millones de pesos y créditos de hasta 120 millones de pesos. Todos con tasas muy bajas, muy blandas, el de un millón de pesos es una tasa del 11%, el de 7 millones de pesos estamos hablando de una tasa que ronda el 23%. En esos casos estamos hablando, sí, de negocios o profesionales que tienen algún grado de formalidad, ya digamos, son monotributistas o tienen una SRL o son titulares de su comercio, pero con algún grado de formalidad. Y también estamos viendo si salimos en los próximos días para emprendimientos más informales, digamos, uno podría decir de la gama más baja, gente que está queriendo arrancar, que está dando sus primeros pasos en algo. Vamos a ver si también podemos salir con una línea de financiamiento específica para eso. La información está disponible, está disponible, de hecho hay una página Santa Fe Activa, en la página de la provincia de Santa Fe, Santa Fe Activa, la información está, por si alguien quiere, puede hacerlo solo, digamos, pero nosotros obviamente desde acá, desde calle Rioja C42, estamos brindando asesoramiento a los emprendedores o a los empresarios que quieran acceder a esa financiación. Cada caso es muy particular, con lo cual nosotros damos las primeras indicaciones, a dónde llamar, a dónde comunicarse, de cuáles son los formularios a llenar, para que después ya cada uno vaya siguiendo, porque en función al rubro es que hay líneas de crédito. Así, para hacer un repaso rápido, estas líneas que te decía son más que nada para actividades productivas, excepto en el caso de mujeres, que es para profesionales y comerciantes, después a través del Banco Nación son líneas también para actividades productivas, pero por ejemplo para comerciantes hay una línea del Banco Municipal de Rosario orientado a lo que es turístico y gastronomía, con lo cual, por ahí, alguien que tenga una actividad gastronómica en el amplio sentido, habría que analizar, desde un restaurante hasta una máquina de pochoclo, digamos, que tiene que ver con lo gastronómico, y actividades que tengan que ver con lo turístico. Entonces, en cada caso hay que analizar la actividad y ver por qué línea podría cuadrar mejor para gestionar un crédito, con tasas realmente muy convenientes. Así que, eso que se acerquen a la Secretaría y de acá los vamos a ir orientando. Daniel Escalante, el Intendente, nos pidió, ni bien asumimos, tratar de trabajar sobre algunas líneas troncales, algunos caminos que nos parecían clave, en este caso, para la producción. Uno de ellos es lo que es la calle de continuación de Calle Avellaneda, llegando al Parque Industrial, se conecta, por ahí la gente de Roldán, no sé si todos lo conocen, cuando uno se aleja unos 5 kilómetros de la ciudad, por Calle Avellaneda, se conecta con lo que es el acceso al Parque Industrial. Ese camino estaba perdido directamente porque se había ganado el monte, y con fondos propios de la municipalidad, obtenido con la venta de lotes del Parque Industrial, en un acuerdo con los empresarios, que de paso doy las gracias a los empresarios que nos acompañan con estas políticas, digamos, se pudo financiar lo que es la parte del desmonte. Se hizo un desmonte y el mejorado de 700 metros lineales de camino que estaban totalmente intransitables. Con lo cual hoy, esto, compensando con el trabajo que se viene haciendo de caminos rurales que venimos anunciando, nos permite tener una línea de comunicación con el Parque Industrial alternativa a lo que es la A012. Así que, esto era muy pedido por los industriales, nosotros lo veíamos como algo realmente muy importante. Vamos a seguir trabajando probablemente en ese camino, porque hay que mejorarlo aún más, pero bueno, poder anunciar que esto se realizó, que se hizo con fondos propios, en un esfuerzo conjunto, como te decía, municipalidad, por un pedido del intendente de hace dos años que nos viene insistiendo que trabajemos sobre eso. Y los empresarios que entendieron la necesidad y están acompañando, bueno, hoy podemos anunciar que eso es un hecho, es una realidad y bueno, esperemos que los empleados, sobre todo que trabajan en aquella zona, lo puedan utilizar.